La propuesta se basa en mejorar la conexión entre goicolara y olarizu para peatones y ciclistas, mediante la adecuación de dos vías ya existentes, pero que no permiten un tránsito seguro. Se propone dar continuidad al videgorri y culminar la conexión del anillo verde, que termina abruptamente en este punto. En esta primera vía se requiere de una actuación para calmar el tráfico y evitar más accidentes como el grave atropello que ocurrió hace un año. Se propone una adecuación del pavimento y una correcta conexión del videgorri, para que puedan transitar de forma segura peatones, ciclistas y vehículos. La segunda vía que se propone urbanizar es la que conecta la calle Larrea con el campo de los palacios, uniendo por el camino más corto posible los nuevos barrios de goicolara y olarizu. En este punto sería necesaria la inclusión de un nuevo paso de peatones para cruzar de forma segura la carretera A21-24. En ambas días se requiere incluir la iluminación necesaria para transitar de forma segura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!